Aire mí, que por un amor Al que yo pedí Ay Dios mío, que de yo Quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados bárbaros Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más candida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados bárbaros Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más candida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Para llorar Mi soledad Y conmigo te muestras benévola Mi soledad Gracias.